Para realizar el bordado de la rosa vamos a usar doble hebra de hilo cristal y una aguja del número 16. Comenzamos, insertamos nuestra aguja y vamos a aplicar el punto de pespunte. El punto de pespunte se realiza de la siguiente manera, insertamos nuestra aguja, por detrás avanzamos, reinsertamos la aguja enseguidita del último punto aplicado. De esta manera vamos formando el punto de pespunte. Aplicamos el último punto y listo. Por detrás reinsertamos nuestra aguja enseguidita del punto. Ahora pasamos nuestra aguja por debajo del punto de pespunte, tomamos nuestro hilo y formamos un pequeño círculo sobre la aguja y jalamos. Formamos una especie de nudito y avanzamos con el siguiente punto de pespunte. Con este punto vamos a rellenar toda el área del pétalo. Aplicamos el último punto de la primera hilera y avanzamos con la segunda hilera. Iremos pasando nuestra aguja por debajo de los puntos que nos ha quedado entre los espacios de los puntos. Insertamos nuestra aguja y comenzamos con la tercera hilera. Como puedes observar el tejido ya se va formando y está quedando muy bonito. Continuamos. Si es la primera vez que miras mis clases de bordado, te invito a que me sigas a través de mi página de Facebook. Me encuentras como Bordando Arte. Y también en mi canal de YouTube encontrarás muchísimas clases de bordado y todas explicadas paso a paso. Como puedes observar los puntos nos están quedando de esta forma. En la parte superior del pétalo vamos a aplicar otro tono de hilo. Continuaremos usando doble hebra de hilo cristal y la aguja del número 16. Y seguimos aplicando el mismo punto. Pasamos por debajo de los puntos entre los espacios que nos ha quedado. Formamos un pequeño círculo entre la aguja y jalamos. Gracias. Para formar la curva en el pétalo insertamos nuestra aguja y justo en la mitad dividimos el pétalo y comenzamos aplicando los puntos. Insertamos nuestra aguja y listo. Ya tenemos el primer pétalo y nos ha quedado súper precioso. Para el centro de nuestra flor y en cada uno de los pétalos vamos a aplicar el mismo punto. Seguimos usando doble hebra de hilo cristal y la aguja del número 16. Si te está gustando esta clase de bordado cuéntame en los comentarios y apóyame compartiendo mis videos en tus redes sociales. Así puedo llegar a las personas indicadas y crecer esta preciosa comunidad bordando arte. Terminamos de aplicar los puntos y nuestra rosa nos está quedando súper preciosa. Ahora vamos a usar solo una hebra de hilo cristal y vamos a aplicar el punto de tallo sobre el contorno de cada uno de los pétalos. Listo, terminamos de aplicar los puntos para dividir los pétalos y nuestra rosa nos ha quedado súper preciosa. Si te ha gustado esta clase, cuéntame en los comentarios, pues me motivas muchísimo a seguir creando más clases de bordado para ti. Y no olvides suscribirte y activar las notificaciones para que te enteres de inmediato cuando suba la siguiente clase. Por el momento me despido, cuídate mucho y te espero en la siguiente clase de bordado.